¿Cómo combatir la celulitis si tienes problemas circulatorios? Ciencia para la piel en un minuto. Si eres una persona que tiene problemas circulatorios como varices, que se te hinchan las piernas, retención de líquidos... Es importante hacer tres cosas. La primera, cuidar la alimentación. La alimentación nos va a ayudar a evitar esa acumulación de toxinas, esa retención de líquidos. Por otro lado, hacer ejercicio. Hacer ejercicio no significa que tengas que correr una maratón. Lo que intento es decirte que nos vamos a poner un objetivo, vamos a bailar más, vamos a dar un paseo... Yo os pondría incluso un reto. Desde hoy hasta el 1 de abril no cogemos el ascensor. A partir de ahora solo vamos por las escaleras. Y la tercera utiliza productos que sean activadores de la circulación. Es decir, que contengan castaña de indias, que contengan vaga de oro, limón, ruscus, cafeína y carnitina... Es decir, utiliza productos que sean por un lado lipolíticos y por otro lado activadores circulatorios. Y así combatiremos la celulitis y mejoraremos la circulación.